hola gente bienvenidos de nuevo a 2,9,3 en esta ocasión soy nivel 4 tengo que intentar subir pero he descubierto algunas cositas y por eso quise hacer el vídeo pues cuesta mucho subir eso que soy pequeño no sé por qué razón como que más más largo bueno así estoy ahora con una como una escopeta pero es que hay algo aquí fíjate que me han dado un fuerte que es como mi vivienda mi casa pues tengo que personalizarla no tengo nada en el inventario tengo que hacer algunas cositas decoraciones funcional pero quiero mostrarlo primero quiero mostrarlo primero y luego lo vamos viendo aquí hice una casa para mis mascotas y aquí puedes cambiar de mascotas de todas las que te has conseguido en el camino puedes cambiarla ok yo quiero seguir con perro aquí porque me gusta mucho fue mi mascota vamos a llamarle mascota inicial de todo esto se puede cambiar organizar y tenemos aquí un sitio abajo bueno este es nuestro inventario compartido vale y también tenemos esto que es un sótano del fuerte que se puede poner en el sótano del fuerte pues una cama de mascota esto figuras y tal decoración tienda dañada por la tormenta un banco paredes y todo esto enredaderas altas adoquines centro de estilo que me imagino que será para cambiar a altar del encantamiento perdón dice aquí un lugar para mejorar el objeto y descomponer el equipo que no necesites esto está interesado y vamos a ponerlo arriba creo que va a ser mejor verdad a ver si lo podemos poner aquí vale o sea que aquí yo llego y digo vale esto que está aquí no no transfigura los cero pero fusil explosivo no sé qué es esto estilo de transfiguración será para cambiar los estilos que le cambia el estilo a la arma en cuanto a la ropa no me deja hacerlo por si hoy ya está hecho y ya sin más a ver esta ropita estos pantantillos y las botas y esto vamos a ponerlo así nomás y se mantiene y tinte bueno cabello me imagino a no no se mantiene no se mantiene no se mantiene ah tengo que empagarlo ok bueno vamos a cambiarle por por cambiarlo vale no quiero gastar más dinero en eso pero bueno luego tenemos 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 un aserradero convierte tonco en tablones de madera esto creo que es importantísimo ah ok entonces vamos a quitarlo ok y vamos a intentar ver si lo podemos poner a ver donde lo podemos poner a ver vamos a quitar esto de aquí y esto de aquí y vamos a intentar ponerlo el aserradero aquí y necesito también una una cantera y una fundición pero fundición no podemos así que mmm puñeco de entrenamiento aposentos del capitán no me voy a olvidar vale 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 pues tenemos algunas cositas ahí interesantes come mundo supremo pero este almacenamiento me llama la atención dale tomas con tu lugar para descansar los pies mira ponerlo aquí vale eh esperamos quitar este tronco de aquí mmm devolver el inventario vamos a quitarlo perfecto perfecto a ver a ver bueno este de aquí deberíamos hacer los tablones ah 24 tablonas porque tengo 52 en un minuto vale vale y en el cantero esto también en un minuto es que no tengo tantos piedras esto es lo que he ido reconectando yo por allí esto sí puedo fabricar vale pues vámonos vámonos y ya viste que tengo pues eso un fuerte que no sé realmente para qué sirve vale ahora hay que ir allá este pero está allí ¿cómo voy aquí? ahí estoy ahora ahí estoy ahora ¿puede ser? a ver sí creo que voy a meterme por aquí vale pues ahí está mi fuerte te voy a estar bien porque puedes tener ahí tus cosas fijaos que en la ciudad no había eso de Palmen Rory no eso de de inventario compartido y eso no lo había visto y es bueno que ya de una vez sea todo compartido pero es que tú uno para ti y otro compartido así es uno compartido y listo eso ya me pareció bueno lo menos a mí me viene cuidado con esto que explota no no tranquilo falta habilidades falta subir de nivel para poder coger habilidades nuevas la vez que me han dado me han dado esta pistola que bueno no no quiero no quiero utilizarlas todavía no 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 quiero utilizarlas todavía el mapa rápido va a estar chulo me cuesta llegar a nivel 5 pero es verdad que esto no es no es tan sencillo como el otro y eso que es tan normal la dificultad no está complicada ¿ah? ¿para qué dispara eso? no lo sé lo desconozco pero bueno viene mi gatita ahora va a pasar por el frente del micrófono bueno hemos cogido algunas cositas uuuh es que la gata llegará ya me falta mirar 1901 a 2000 acá solo 100 puntitos no es mucho vamos a ver bueno esa es la única habilidad que tengo no sé si es buena o mala pero fue la única que pillé una pasiva y una pasiva que fue el error coger ahora las pasivas creenme o no uy lo dije como ruso ahora las pasivas y la que rebotaba del otro me gustaba pero aquí no está aquí no tenemos esa opción que queda ahora 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 esa es plata y esa es plata vamos a ir lenteando todo con calma uy cuidado una trampa una trampa una trampa una trampa voy lanzando a ese bicho ahí que se mata a los a los que tienen alrededor a los que tienen alrededor ok hemos dejado para atrás unos 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 dólares unos dólares unos euros unos oros dios mío ni dólares ni nada no se puede decir pareciera que sí pero después pareciera que no bueno pues necesito eh necesito piedra madera perdón pero necesito piedra y madera a ver si conseguimos algo por aquí bien por fin soy 5 eso que me da decía algo de ranura eh decía algo de ranura no sé lo que será eso vamos a ver por aquí porquerías y mira tengo esto que me da eso es una activa es una activa es una activa y me da dispara lluvia flechas del cielo inflige 60% y esta es activa dispara 2 flechas performance cada una de las cuales inflige 110% te la puedo disponer y esta la puedo disponer y tengo dos nuevas perfecto eso es importante para mí ajá así que bueno ya lo habéis visto y puedo salir al nivel 5 ha costado mucho 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 a ver desconozco porque esto me parece así y como si pudiese dispararle y al final me parece que me voy a dispararle pero para que para que lo quita o me da eso madera a ver eso tengo de madera 5 tronquitos pero esto no me da madera así que bueno mmm que te he parecido como dije ya bueno subimos al nivel 5 yo voy a seguir avanzando porque esto es lento 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 el mundo está bastante chulo y luego cuando estemos más avanzados pues hacemos uno un poquito más largo un vídeo más largo hasta que muestre un poco lo que era ok por delante las cosas interesantes pero por ahora es bastante bonito pero pero se avanza lento así que bueno nos vemos en el próximo video espero que te haya gustado dale like comenten